¿Cómo están amigos de YouTube? Yo soy Alexi Galorenga, la voz de Rango TV HND Y si es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de ahí abajo Y hoy les voy a estar enseñando un video bastante interesante, creo, según yo La verdad he escuchado que el carbón activado te blanquea los dientes, entonces yo quiero intentar algo hoy También que mi hermana hace rato me dijo a que no te cepillas los dientes con el hollín del comal del fuego de la casa Y pues vamos a intentar eso ahora, espero que este video salga bien Voy a ir a traer otro cepillo de dientes para poder hacerles este video Así que quédate aquí para ver cómo me cepillo los dientes con carbón Bueno, con hollín de fuego normal y corriente de casa Y miren, encontramos un gato lindo durmiendo en el fuego Y de aquí es donde voy a agarrar el hollín para cepillarme los dientes Aunque casi no tiene nada, no sé cómo voy a hacer entonces porque casi no hay nada aquí Y el gatito está durmiendo aquí arriba No querés que te toque tú, no querés que te toque tú Y bueno, ya estamos de vuelta aquí otra vez Como pudieron ver, el fuego no tiene absolutamente nada de hollín De lo que yo pensaba de esa capa que se enseñara algunas veces No tenemos absolutamente nada Así que vamos a ver qué más les enseñamos en este video Porque o sea, lo que yo quería hacer no va a ser posible porque no tiene hollín Como pueden observar aquí el fuego, el comal está totalmente despejado de eso Así que quizás vayamos a comprar alguna que otra cosilla al supermercado Pero no sé si ir caminando o qué hacer O ir al que está más cerca Porque la verdad quisiera ir a buscar de esta pasta de dientes Pero no sé si ir Porque O sea, literal, tengo pasta ahorita Y por qué debería de ir a gastar dinero en pasta Que pues podría utilizar en otra cosa Pero bueno, vamos a ver qué hacemos Más adelante van a saber Van a ver Así que vamos con el siguiente clip Llevamos un ratito aquí pensando qué hacer O sea, estamos chill aquí en una maquita relajados No sé qué No sé qué ir a hacer Si ir a comprar algo de comer Porque o sea, siempre, siempre, siempre Tengo hambre Y Tengo la idea de ir a comprar algo Pero no sé si averiguar cuánto cuesta la pasta Que quiero O Simplemente ir y comprar algo de comer Prepararlo Comer Acostarme a dormir Despertar mañana temprano Si Dios permite Y grabarles otro video a ustedes Compartirles alguna otra cosa más Interesante Porque o sea Ya vamos a llegar a los 300 suscriptores Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito al canal Y le voy a hacer un pequeño saludo a una persona Que me dijo que lo saludara Y un saludo para Edwin J.G. González Oseguera Un saludo para Joana Santos Perdón Un saludo para Joana Sánchez Un saludo para Eduardo Corrales Y un saludo para Alex Rahem Que nos estuvo comentando los videos A todos les de corazóncito Siempre leo sus comentarios Así que siempre Dejanos un comentario En cualquiera de los videos No importa el que sea Más Último Pero no menos importante Omar Muñoz También que nos estuvo comentando en el video De El primer día que Me Encontré con mis suscriptores Así que Un saludo para Omar Muñoz también Más adelante les voy a traer una pequeña sorpresa Que espero les guste Y Tienen que comentar y participar Para poder ganar Para poder participar y ganar Tienen que comentar en el video Que yo les voy a estar haciendo Próximamente Para que sepan de que se trata Como lo vamos a hacer Y Que Más o menos Va a ser lo que vamos a estar haciendo en ese video Así que pendientes a ese video amigos Estos fueron los saludos de ese video Vamos a ver Que más hacemos En este rato En este día En estas horas Y ya me están picando los mosquitos Que son la única desventaja De salir afuera Que te pican los mosquitos Y eso Eso podría ir a hacer A buscar un repelente de mosquitos Porque o sea Literal Los mosquitos son Fatales Y también causan enfermedades Así que Tenga mucho cuidado con los mosquitos Continuamos con este video Mi mamá me ofreció fresco hace un rato Tureca enanita De uva Mejor dicho Porque miren que montón de hielo tiene Pero igual está rico Y bueno chicos Llegamos a la parte final de este video Ya Pues ya es un tanto tarde Y No había terminado este video Me puse a descansar un rato Me puse a A ver algunos videos A inspirarme un poco más Para seguirles creando más y mejor contenido En lo que resta de este increíble año Que apenas comienza Y también contarles Que ayer me pasó algo Súper Súper curioso Y raro Que no No tengo ni idea Por qué me sucedió eso Pero Creo que se los voy a dejar Para otro video Para que este no Quede tan largo Y la luz se acaba de apagar Así como que Se apagó Pero ya la volví a encender La verdad Estos últimos días Ha hecho demasiado Demasiado Calor en Catacamas No sé Que sea Por qué sea Bueno Por qué sea así Pero no sé por qué Últimamente está tan tan caliente Y no ha llovido Bueno Creo que A pesar de todo Este día no fue del todo Como yo pensaba Porque tenía planeado Con otro amigo salir Y Ir a distraernos un rato Pero La verdad No pudimos Hacerlo Porque yo me quedé dormido Y al final Me desperté Ya bastante tarde O sea no Ya no había sol O sea Me levanté como a las 4 de la tarde Y literalmente Necesitábamos más tiempo Para pasar en un balneario Porque esa es la idea Que tenemos de ir a bañar Pero más adelante Van a estar viendo esa aventura Si Dios lo permite Así que Bueno Eso era todo Por mi culpa No vieron la aventura Que pudimos haber tenido hoy Pero de igual manera Si no paso Si no paso hoy Puede ser mañana Pasado O cualquier otro día No importa Porque siempre va a haber Tiempo Para poderles Crear una historia Y compartírselas Pero si la verdad Me siento algo triste Por no haber podido Salir hoy Pero bueno A ver que pasa Y bueno amigos Tal vez mañana Les cree el video Para que participen Y ganen Un premio Pero lo único Que van a tener que hacer Es comentar los videos Eso Sobre todo Comentar los videos Pero Eso se los voy a explicar En otro video Y bueno Nada más que decirles Que hasta aquí Va a quedar este video Porque O sea Como ya les había dicho No No pudimos salir hoy No pudimos salir O sea Al principio Era que Que muy caro El transporte Luego que Que si estaba Accesible el transporte Pero que Al final Una Y otra Y otra Y otra Y otra cosa Se fue presentando Como ser A que hora Nos vamos a reunir Donde nos vamos a reunir A donde vamos a ir Cuanto nos va a costar Y todo eso Pero la verdad Al final No No resultó El plan que teníamos También que las cosas A la carrera Nunca salen bien Pero otra cosa Sobre todo Aquí en Honduras Por lo general Cuando uno hace planes Jamás 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 O la mayoría De las veces Nunca hace lo que dice Que va a hacer En ese momento Por eso es mejor No planearlo Y simplemente decir Vamos Hagamos esto Ahorita tenemos tiempo Y simplemente hacerlo Pero pues Desafortunadamente No pudimos Hacer lo que queríamos Hoy Y el calor Está fatal Literalmente Está Muy caliente Disculpen que me quede callado Pero estoy tratando De ver algunas cosas Algunos correos Y algo otras Algo otras cosillas Por aquí Hoy lo saludé antes Porque O sea Literal Estaba Estaba pensando Que grabarles Que compartirles Este día Y pues Simplemente dije Yo les voy a hablar Sobre esto Voy a compartirles Esto hoy Y también Quiero contarles Algo que Me pasó Ayer Y o sea Estuvo súper raro La verdad Porque Una persona Que ni siquiera Conozco Ayer me escribió Y pues Como que se molestó Conmigo Y al final me bloqueó Pues igual Una persona Que no conoces Y resulta Que te dice Algo extraño Y pues nada Pasó algo súper raro Tal vez Más adelante Se los cuente En otro video Bueno Yo soy Alexis Alvarenga La Vota de Rango TV HND Nos vemos En una próxima edición Hasta pronto Todavía están aquí Gracias por quedarse Al final de los videos Gracias por comentar Gracias por formar Parte de esta familia Y si todavía No te has suscrito Por favor Suscríbete Que es Completamente gratis No te olvides De seguirme En mis redes sociales Ahora voy a estar Poniéndoles Mis redes sociales En la mayoría De todos los videos Aquí abajo Así que Nada Suscríbete Dale me gusta Compártelo Bye 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 Cheque 机 Bye Now Until then I í ¡Suscríbete!